¡El gas está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Objetivo avanzado! Hay un timbre a la derecha, ¿eh? ¡Ahí! Bien ¡Estáis perdiendo terreno! ¡No! ¡El derecho de un timbre, tío! ¡Avanzo! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Quedáis diez! ¡Ya casi has acabado! ¡Enemigos en la zona! ¡El gas está avanzando! Los de fuera, reagrupaos en la zona segura ¡Eh, tío! Hablarme castellano que no... Hablarme castellano que no me entero, tío Escucha, habladme... Hablarme... Escucha, que cuando habláis tan rápido no os entiendo, tío Que cuando habláis tan rápido no os entiendo ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Sí! ¡Me han dado! ¡Estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Vale! ¡Acaño! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Mal lugar para tumbarse! ¡El gas está acercando! ¡Así viene! ¡Me tengo aquí una caja de placa! ¡La tiro en la misma! ¡La tiro en la misma la placa! ¡Toma! Abatida, abatida al de izquierda El gas está acercando Trasladando zona segura ¡Vamos! ¡Muerto otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, tío! ¡No, no! ¡Grabarla! ¡Grabarla! ¡Grabarla, tío! ¡Vamos! ¡A la misma la grabo! ¡En cuanto pase la...! ¡Hostia, que veníamos de abajo, tío! ¡Vamos, tío! ¡Qué alegrón! ¡Jajajaja! ¡El talibán! ¡Ahí me lleva esto! ¡Hajajaja! ¡Ahí está! Skime ve Mi ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡ bit!